hola a todos que gusto saludarlos en el canal bueno china había preparado un mensaje para joe biden el 6 de enero el día que fuera ratificado en el congreso el mensaje se dio pero pues por todo lo que sucedió en el capitolio pasó un poco desapercibido aunque es muy claro que el gobierno de xi jinping está poniendo la vara muy alta para cuando llegue joe biden porque recordemos como contexto que ya ha dicho joe biden en declaraciones que dio a un columnista del new york times que por lo pronto estos meses no va a cambiar la política de eeuu es decir la política trump respecto de china entonces china tiene un asunto en el tema hongkones que le interesa mucho recordemos que pasaron la ley de seguridad interior el año pasado que fue una ley que busca exclusivamente expulsar a los agentes de las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas que operaban en territorio hongkones pero ahora vino una escalada aún mayor por parte del gobierno de xi jinping con esta noticia del 6 de enero unos 50 legisladores y activistas fueron detenidos por este por esta ley bajo esta ley entre ellos estalló show one este joven que digamos que ha sido una de las caras visibles de los intervencionistas la página de facebook del partido democrático dijo que estos arrestos estaban relacionados con una elección primaria organizada independientemente en julio de 2020 por partidos de oposición para seleccionar a los mejores candidatos de cara a las elecciones de septiembre al colegio legislativo el parlamento de hongkong la elección se pospuso en su momento la razón oficial fue la pandemia pero en este la líder de hongkonesa carrilán la llegada desde luego al gobierno de xi jinping había advertido que eso se consideraba subversión y por lo tanto pues esto es algo que ya se castiga en el territorio de china ya es algo que está por ahí y por y entonces llegan estos 50 o sea la verdad es que es una cifra bastante importante de lo que china está haciendo es un mensaje muy claro a los eeuu que ya deje de meterse en sus temas eeuu por el contrario alcanzó a reaccionar a través de may pompeo de la madrugada media noche del 6 madrugada del 7 ya surgió un comunicado después de todo lo que había pasado durante el día en eeuu pues dijeron no podemos dejar de responderle a china y pompeo pues salió con lo clásico no primero que van a saber sanciones a los involucrados en esta ola de arrestos en el territorio hongkones por estas 50 personas pompeo dijo un comunicado que estaba consternado precisamente porque uno de esas personas es un ciudadano estadounidense agregó eeuu no tolerará la detención arbitraria o el acoso de ciudadanos estadounidenses entonces este pues es lo que estaba diciendo me may pompeo respecto del abogado estadounidense john clancy según que es un lo dijo una fuente de su firma que estaba ahí que fue de los que agarraron muy probablemente lo liberen a él o sea muy probablemente la verdad es que pues no pompeo dijo que eeuu considera las sanciones y otras restricciones a todas y cada una de las personas y entidades involucradas por cierto que carrie lam que es la jefa hongkonesa ya ha dicho sea se ha burlado precisamente de que ya cobran efectivo ya que le para pues está vetada precisamente del sistema financiero pero llama mucho la atención de lo que decía mal pompeo y una provocación obviamente esto sí es una provocación decía en el último párrafo de este de este comunicado que estamos viendo que es el que sacó decía que pues eeuu va a estar apoyando al al pueblo de hongkones por este tema supuestamente de la libertad y él decía que le complacía mucho anunciar la próxima visita de la embajadora de los estados unidos ante la o ante la onu kelly craft a taiwán estuvo verdaderamente ha sido una política de donald from mandar a una serie de personajes primero fue alex azar el de salud a propósito de la pandemia luego mandaron a un subsecretario de pompeo para una para el aniversario taiwanés pero ahora están mandando a la embajadora estadounidense a territorio taiwanés de nueva cuenta esto no va a gustar ya vi unas reacciones por parte de china en el sentido de que no van a permitir que van a tomar represalias lo de siempre del discurso que va y viene entre eeuu pero llama mucho la atención lo que xi jinping le estaba diciendo a su ejército precisamente un martes si no me equivoco el martes 5 le estaba diciendo su ejército sin temor a nada estén listos para la guerra en cualquier momento el presidente firmó su primera orden del 2021 y fue dirigida a las fuerzas armadas de su país les dijo a sus efectivos que estén listos tengan una preparación para el combate a tiempo completo y en la que abogaba por el uso de alta tecnología en los ejercicios así que la orden fue estén listos para actuar en cualquier momento y es que recordemos yo ya se los presenté aquí en este canal el año pasado un análisis de ex miembros de inteligencia de los eeuu que advertían que china podría intentar aprovechando toda la crisis post electoral estadounidense y lo que podría ocurrir el 20 de enero podría intentar en entre ellos decían que podría haber ocurrido en diciembre o antes del 20 que invadan taiwán la realidad es que no se sabe que pueda ocurrir pero es lo que está pasando muchas gracias por estar en este canal por ver estos vídeos